Hola, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo, es la cálida soleada a Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. El tema de hoy es la regulación, la regulación está viniendo. Es como que el invierno está viniendo, aunque espero que este tenga un final más satisfactorio que Game of Thrones. Así que, Fox News, informe de última hora, déjeme leer el tweet para ustedes muchachos. Tweet emocionante, tweet emocionante. Dice, de acuerdo con Chris Casparino, La administración de Joe Biden está en las primeras etapas de desarrollar un acercamiento regulatorio al negocio en auge cripto. La fuente le dijo a Fox News Business. Lo discutirá con Liz Kralman, ha sido pateo alrededor de cumplimiento de reguladores SEC y las posibilidades de un ETF Bitcoin. Aquí está el asunto resumido. No hay realidad que un gobierno amigable con la regulación, como el gobierno de los Estados Unidos, permitirá a una industria con una capitalización de mercado de más de un trillón de dólares que no posea regulación o que viva en esta extraña zona gris de cumplimiento. La única razón por la que todavía no hemos visto regulación comprensible en el espacio de criptomonedas es debido a la melaza política de los últimos cinco o seis años de Washington. No se está haciendo nada. La gente ha estado pateando y peleando todo, desde cuidado, de la salud, de inmigración y no ha habido unidad de partido. Si hubiéramos tenido un presidente republicano diferente en 2016, ya hubiera habido regulación. Trump simplemente fue una anomalía. Tenía distintas prioridades y focos. Como consecuencia, no estuvieron alrededor. Si hubiera sido Jeff Bush o alguien más, se hubiera pasado regulación en los primeros dos años mientras los republicanos mantenían el control de la Casa y el Senado. ¿Qué significa eso? Significa que Biden, como criatura del pantano, ha estado en Washington por más de 50 años. Sabe dónde se entierran todos los cuerpos. Sabe cómo pasar la instalación. Y si miras cómo ha estado acercándose a las cosas, ha sido muy sistemático. El último estímulo creo que fue de 1.3 trillones de dólares. Pasó sin ningún problema. Ahora están negociando duro con Joe Manchin acerca de la factura de infraestructura. Hay una muy buena posibilidad de que eso pase con los 2 trillones de dólares que está pidiendo con algunas leves concesiones. Parece que van a obtener un impuesto corporativo de 25% en vez de 28, pero preservar el 20% en el exterior. Luego de que eso ocurra, la próxima cosa con la que probablemente se irán es un incremento de impuesto para individuos, no corporaciones. Y es muy probable que vayan a empujar la regulación de criptomonedas a esa factura, como paquete de protección al consumidor. Al igual que con la infraestructura desplegaron algunas partes del nuevo acuerdo verde dentro, es muy probable que eso ocurra. Ahora, ¿qué está causando la urgencia aquí? La revolución NFT, el auge y la pronta caída de Dogecoin, este tipo de cosas y el empuje DeFi que ha ocurrido. Está creando la percepción de comportamiento de trading ponzi, donde una copia de una copia de una copia puede tener una evaluación de 5 billones de dólares, donde la gente de la noche a la mañana se están convirtiendo en fabulosamente ricos, y la única manera en que pueden realizar ese valor es donde vienen muchos inversores minoristas y compran sus tokens con la esperanza de que el próximo grupo de gente venga y compre sus tokens por precios incluso más altos. Es donde está nuestra industria, en muchos casos para muchos productos, especialmente cuando hablamos de productos que son copias obvias de otros productos teniendo altas valoraciones. Esto no es normal para los mercados. Hay una enorme cantidad de simplemente locura. Doge, en particular, el 94% del total de suministro es controlado por el top 1%. Cada minuto, más de 4.000 dólares de Doge es simplemente impreso del delgado aire. Creo que 2.2 billones por año. Y permanentemente. Es inflación linear persistente. 10.000 tokens son producidos cada minuto. No hay uso y utilidad, no hay equipo real de desarrollo, no hay visión, misión, no hay objeto para ir y hacer algo durante un periodo de 5 o 10. No hay noción de que la gente está comprando una filosofía y esperan que se realice esa filosofía. Realmente es, vamos a empujarlo a un dólar, así todos podemos volvernos ricos. Dime, ¿quién está en una mejor posición para vender? ¿El inversor minorista que lo está haciendo en una aplicación de teléfono celular? ¿O el que tiene información interna que está bien conectado con los mercados, que tiene una gran posición y puede vender por goteo mientras alcanza ciertos hitos del mercado principales? Cada vez que ves patrones de mercado como ese, lo que ocurre es que los reguladores se involucran porque sienten que tienen una responsabilidad moral de involucrarse. Si ves lo que digo, mira lo que hicieron con GameStop y lo que han hecho con estas otras cosas. La razón por la cual tienen que hacerlo es porque están trabajando sistemáticamente atrás de ello. El alivio por COVID fue la primera parte de la agenda, la infraestructura es la parte siguiente de la agenda y reforma de impuesto corporativo. Y la próxima cosa será la reforma de impuesto personal. Y debido a que Georgia dio dos senadores a los demócratas, ahora estamos en una posición en que pueden ejecutar líneas de partido. Y debido a esa unidad de la casa para el Partido Democrático, hay una muy alta posibilidad de que eso pase. La otra cosa es que Hensler es el nuevo presidente de la Comisión de Intercambio de Valores. Tiene una historia de ser muy proactivo con el cumplimiento. De tiempos anteriores, creo que en el CFTC entiende nuestra industria extremadamente bien. Dio una clase en MIT acerca de criptomonedas. Así que la SEC está en una posición donde, atrás de cumplimiento y pronto atrás de mandato regulatorio, están en una posición de ser mucho más activo acerca de cumplimiento sobre cosas en las que sienten que están mal. No me sorprendería que DeFi sea el primer objetivo de ese cumplimiento, junto con FinCem y otras ramas del Departamento de Tesoro. Porque si miras la utilidad de estas cosas, lo que de hecho están haciendo, ahora mismo están en lugar de órganos regulados en el mercado. Ahora, esto no es una aprobación de este comportamiento. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con ello. No estoy diciendo que es algo bueno. No estoy diciendo que nos va a ayudar a todos. Es bueno para el inversor mineralista y esto es genial. Lo que estoy diciendo es, esto es retórico. Esto es historia. Esto es cómo estos mercados tienden a actuar. Así es cómo estos actores tienden a actuar. El Partido Republicano históricamente ha sido un poquito más sin manos y libertario en la manera en que miran la regulación. Dicen, dejen que el mercado libre haga su cosa, incluso si ocurren fallas de agencias. La izquierda ha sido un poco más, no podemos confiar al mercado libre, no es justo, no es equitativo. Los capitalistas malvados irán a joder a la gente. Así que tenemos que meter las manos y necesitamos regular. Ahora, estas son generalizaciones amplias. Ya sabes, los demócratas, por ejemplo, bajo Clinton, derogaron Glass-Steagall, ¿ok? Y hubo mucha revolución financiera que ocurrió con bajo Fush y bajo H.W. Bush, etc. Así que estas son generalizaciones amplias, pero en general esa es la dirección en la que van las cosas. Y este gobierno en particular ha sido muy progresista. Y tienen constituyentes progresistas a los que escuchan, tales como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, etc. Y ciertamente hay una muy fuerte demanda dentro de ese ala de gobierno para abordar desigualdades, inequidades o comportamiento injusto percibido por los muy ricos contra los muy pobres. Si Elon Musk compró unos pocos millones de dólares en valor de dos, eso no vale uno o dos billones de dólares y se encontrará vertido sobre gente pobre. Chicos que no tienen mucho dinero. Mejor que creas que ese será el catalizador para atraer un regulador que tiene esa mentalidad de inequidad. Que una de las personas más ricas del mundo manipuló el mercado para poder extraer billones de dólares de los pobres. Incluso aunque no haya ocurrido, la percepción de tal cosa ocurriendo o las creencias de tal cosa ocurriendo es una justificación para que la regulación, con esta mentalidad política particular, que en este momento tiene un monopolio político. No hay nada que pueda hacerse para tenerlo. No hay filibustero, contraparte, no hay otro evento. Y la otra parte, para ser franco, no era muy procripto. Ese fue el partido que nos trajo a Jay Clayton, Steven Múnich, etc. Que no eran exactamente los más procripto alrededor. Y hubo declaraciones como Bitcoin es un mal negocio dentro de esa administración. Así que es simplemente inconcebible para mí de que no vayamos a ver al menos un intento para pasar legislación. Este año, que contendrá un mandato acerca de cripto. Ahora, del lado bueno, esto potencialmente podría traer por primera vez en la historia de nuestra industria en los Estados Unidos, claridad. Significando clasificación de activos, quizás definiendo tokens de utilidad, quizás definiendo claramente leyes de valor, quizás definiendo claramente los roles y responsabilidades de las entidades, cómo funciona la registración, etc. No creo, por un momento, que vaya a ser muy positivo. Soy lo suficientemente viejo para recordar lo que ocurrió con BitLicense. Y recuerdo cuando la gente empujando BitLicense, contactaron a nuestra industria, todos hablamos al respecto, hicieron exactamente lo opuesto. Y crearon una situación donde el estado de Nueva York es uno de los peores lugares en los Estados Unidos para ejecutar un negocio de criptonedas. Muy pocas personas pueden calificar para BitLicense, atravesar todo ese proceso, a pesar de, en algunos casos, haber gastado millones de dólares persiguiéndolo. La gente que apareció con esa política, ahora son las mismas personas que están como ejecutando el departamento de tesoro y siguiendo esa misma filosofía. Simplemente no lo creo. Yo podría estar equivocado y quizás mi escépticismo no es merecido, pero es mi creencia que la regulación está viniendo. Así que, ¿qué significa esto para la industria en su conjunto y particularmente nosotros? ¿Cómo podemos abordar las cosas? Nosotros construimos Cardano en mente para tener flexibilidad. Porque la realidad es que es un producto global, es un sistema operativo financiero global. Donde sea que te sientes en los Estados Unidos, podrías no ser de los Estados Unidos. Podrías ser de Canadá, Alemania, China o de una nación africana como Senegal o Etiopía. Y es imposible construir un protocolo que encaje con las necesidades de todas estas diferentes personas. Así que el punto es que tienes una capa base no regulada, que en su lugar lleva a una filosofía, una política monetaria, una filosofía de control, una manera de actualizar y crecer. Y luego, cuando hablas acerca de actividad, que podría ser clasificada como actividad regulada, creas una caja de herramientas para que la gente participando en esa actividad, para que escale y sea capaz de hacer eso de una manera en que haga que su gobierno esté cómodo. Esto es porque además de construir Cardano, también trabajamos en un sistema de gestión de identidad, Prism. Y trabajamos en el proceso de estándares, DITS, y construimos toda clase de cosas geniales. Diseñamos esto para escalar y permitir KYC y AML. Así que, ¿qué significa? Que cuando emites una DAP, creas una transacción en algún punto en el ciclo de vida de Cardano, con suerte pronto, serás capaz de integrar DITS dentro de eso. Y con esos DITS, puedes ir a una entidad KYC, puede ser un banco, una exchange o una compañía independiente como Akira, y serás capaz de actualizar ese DITS para llevar una identidad con ella que está verificada y el regulador estará conforme con ella. Y puedes encriptarla y almacenarla de manera privada, puedes dejarla desencriptada y almacenarla de manera transparente, y puedes utilizarla para firmar transacciones, firmar cargas de metadatos, firmar direcciones, etc. Esto es composicional. Una vez que tienes la capacidad, puedes hablar acerca de DeFi regulado, por ejemplo, puedes hablar acerca de un DEX, donde todos los fondos que entran vienen de direcciones autenticadas, o direcciones de lista blanca, etc. Además de eso, construimos nuestro sistema de gobernanza para ser flexible. Ahora mismo está focalizado en ADA y la evolución de Cardano. Pero si creas un token nativo, emites ese token nativo en Cardano, en algún punto, en el ciclo de vida, serás capaz de tomar eso y tener un sistema de votación al igual que ADA tiene un sistema de votación. Así que en vez de tratar de resolver cómo construir una DAO o descentralización, lo tienes desde el día 1. Los titulares de ello pueden controlar el destino, evolución y propósito de ella. Además de eso, construimos un estándar de metadatos que está en vivo desde diciembre. Y esos metadatos te permiten incrustar hashes, representar contratos, representar entendimientos comerciales, otras cosas como esas. Punteros a artefactos fuera de cadena, que pueden asistir en la escala de regulación. De nuevo, yo no puedo predecir quién sos o quién está utilizando esto. Mi trabajo como arquitecto de sistema y como diseñador es imaginar un kit de herramientas. La cosa buena de la claridad regulatoria es que me da negocio regulatorio y requisitos técnicos para las futuras ediciones de Cardano. Y es mi creencia que podemos encontrar maneras creativas de cumplir con lo que sea que venga, que todavía potencialmente puede preservar la privacidad y potencialmente preservar autonomía. El peor escenario sería la evolución de un sistema donde todo es centralizado y una institución financiera regulada tiene que controlar tu dinero y tiene que controlar tu autonomía. Creo que este sería uno de los resultados más dañinos, catastróficos y terribles para nuestra industria. Y hay una chance de que eso podría ocurrir. Y a medida que nos acercamos a cual sea la propuesta legislativa, si está claro que esa legislación está escrita en esa dirección, nosotros haremos todo lo que está en nuestro poder como compañía para hacer lobby y para que esas cosas no ocurran. Y tratar de reunir a la industria para hacer lobby contra tales cosas. Desafortunadamente, a pesar del hecho de que las entidades en nuestra industria han hecho en muchos casos billones a decenas de billones de dólares en los últimos años a través de los mercados, muchas industrias en nuestro espacio gastaron cantidades de dinero extremadamente bajas haciendo lobby contra mala legislación o intentando interactuar con reguladores. Ahora hay un par de excepciones de esto que cabe destacar. Pero por la mayor parte parece ser una actividad en que o no están interesados o una actividad que no creen que sea importante. Como que nadie escuchara. Mientras tanto, la industria que buscamos reemplazar, la industria financiera del legado, tiene ítems alocados en líneas en billones de dólares para hacer lobby, financiamiento de campaña, una especie de cosas de puerta trasera donde estos reguladores, cuando se van, entran a industrias privadas y terminan trabajando para estos bancos. Por ejemplo, el actual secretario del Tesoro creo que recibe 7.1 millones de dólares de la industria luego de dejar el sistema de reserva federal. Así que el dinero habla. Y si nuestra industria gasta menos o infravalor al lobby y gastar menos o infravalor a representan las necesidades e intereses en nuestra industria, solo podemos esperar que el resultado es que el único grupo de personas que los políticos van a escuchar es a la gente que está gastando. Así que en vez de eso, ustedes, la gente, si están en los Estados Unidos, al menos pueden hacer que sus voces sean escuchadas. Así que sospecho que cuando venga la legislación, en su primera instancia, no será exactamente muy favorable. Probablemente hagamos lobby público y en muchos casos pediremos por tu apoyo para hacer que tu congresista senador sepa que nosotros pensamos que esto es contraproductivo para la innovación, contraproductivo para la industria en su conjunto. Pero seamos claros aquí. Esto no está viniendo sin provocación. Esto no está viniendo de la nada. Han habido malos comportamientos en nuestra industria. Manipulación de mercado, exchange inestables, un montón de información interna, cosas como Dogecoin apreciándose masivamente. En los mercados NFT hay un montón de evidencia de que hay ofertas internas, donde básicamente la gente está ofertando contra sí misma para inflar los precios o crear activos con precios artificialmente elevados. Este es comportamiento de un mercado financiero no regulado. Vimos estas mismas cosas ocurriendo en el siglo XIX durante la época varonial y condujo a la crisis Nickerbocker en 1907 y luego debido a que no hubo una respuesta apropiada condujo a otro colapso en 1929 que condujo a la creación de Comisión de Intercambio de Valores en 1933. Así que el péndulo tiende a oscilar demasiado en la otra dirección cuando estás muy lejos en la otra dirección. Mi creencia es que va a ocurrir de esta manera. Así que los próximos seis a doce meses van a ser muy interesantes. Van a ser un poco rocosos en mi mirada. Y creo que la revolución está viniendo. La claridad está viniendo. Los activos van a ser mirados de manera muy diferente en 2022-2023. No me sorprendería en absoluto ver noticias de última hora de que algo está siendo propuesto. Desafortunadamente, porque hay un monopolio político, no hay manera de negociar esto si una parte está alineada. Así que lo mejor que podemos hacer es construir una mejor caja de herramientas para cumplimiento. Y lo mejor que podemos hacer es intentar realizar lobby para que esta industria continúe prosperando. Creo que a pesar de lo que haga América, cripto igualmente seguirá siendo cripto. No hay mayor ejemplo de eso que lo que está ocurriendo con XRP en este momento. A pesar del hecho de que Ripple está siendo demandado por la Comisión de Intercambios de Valores por un valor no registrado, la red sigue corriendo y billones de dólares de XRP se continúan comerciando. Se siguen haciendo negocios e infraestructuras siguen siendo desplegadas. Normalmente, cuando tal evento ocurre, todo el ecosistema se enrolla y colapsa por miedo a que desaparezca la entidad en custodia. Pero eso no ha ocurrido en ese caso. Bitcoin es 10 veces más grande y tiene un ecosistema 10 veces más grande. Así que, si viene regulación muy contraproductiva, negativa, esa red igualmente continuará funcionando, tal como está escrita. Todo lo que significa es que mi vida como emprendedor americano se hace considerablemente más difícil. Y mi país ahora es dejado atrás en una de las más grandes innovaciones desde la creación de Internet. Y simplemente tendremos que sentarnos al costado como país y ver a otros países sobrepasarnos. Esta es una de las razones, por ejemplo, de por qué estamos tan comprometidos con África. Porque en su conjunto, ese continente está comprometido a cambiar. Las leyes están cambiando, los controles de capital se están reduciendo, los sistemas legales se están volviendo más amigables. Es mi creencia que DeFi es la solución perfecta para el continente de África. Las naciones ahí están dando la bienvenida con los brazos abiertos a las innovaciones que estamos construyendo. Nada romperá más mi corazón que tener que llevar al extranjero todos los frutos de nuestros labores y levantar una pared alrededor de todos los Estados Unidos. Porque gente muy vieja tiene regulaciones que dañan a una industria que no entiende mucho para el beneficio de moribundos actores del legado. Y desafortunadamente hay una chance de que eso podría venir como consecuencia de falta de previsión, inversión y perspicacia política en los líderes de nuestra industria. Así que de nuestra parte haremos lo que podemos. Pero solo somos uno de muchos actores. Continuaré haciendo videos, dando a conocer, mal comportamiento cuando lo veo. Hay una razón por la cual ADA no fue listado en ciertos exchanges por mucho tiempo. Es porque yo confronté directamente a los líderes de esos exchanges y dije que ellos listando BitConnect y otras cosas fue inmoral e incorrecto. Entre otras cosas. Se lo tomaron personalmente. Decidieron sacar fuera toda una criptomoneda, un ecosistema entero. Pero todavía mantengo esas decisiones porque simplemente pienso que no fue correcto aprobar y permitir liquidez para un esquema Ponzi. Análogamente, hoy veo muchas cosas que me preocupan profundamente en los mercados NFTs, mercados DeFi. Creo que estos son mercados legítimos. Creo que producen mucho valor, pero creo que no es realista para gente que realiza muy poquito trabajo, una copia, una copia, traer muy poca innovación a la mesa, para mágicamente despertar y de repente valer billones de dólares. Y esos billones de dólares vienen de inversores minoristas que no tienen idea qué están comprando. Solo están persiguiendo avaricia, creyendo que al comprar también se convertirán en millonarios. Así que simplemente esto es donde estamos como industria. Como todas las cosas. Hay subidas, hay bajadas y continuamos. Los jueves reales están aquí para daquearse. Ni por un momento creo que Bitcoin vaya a morir. Tengo mis quejas y molestias con el protocolo de minería que utiliza. Creo que es una catástrofe ambiental. Nosotros como compañía ponemos nuestro dinero donde está nuestra boca. Gastamos millones de dólares todos los años en investigación y desarrollo tratando de innovar hacia una salida de un modelo tan regresivo. Ni por un minuto creo que Ethereum en breve se va a ir. O ninguno de estos otros actores arraigados. Creo que están alrededor en los próximos 5 o 10 años. Creo que todos están trayendo mucho a la mesa en ese respecto. Pero creo que algunos de los excesos en la capa 2, algunos excesos en el espacio DApps, algunos de los comportamientos de líderes y piezas clave de infraestructura han sido contraproductivos para el crecimiento, éxito, promesa y ópticas de nuestra industria. Así que eso es todo lo que tengo que decir respecto a esto. Por supuesto haré más videos a medida que se materialicen más cosas, pero decidí que debería poner pequeños asteriscos en mi comentario DOSH. Es mi video más popular que haya hecho. 167.000 visitas en menos de 3 días. Las ratios son buenos, 11.000 votos positivos versus unos pocos cientos negativos. Algunos comentarios positivos, algunos comentarios negativos. Pero creo que algunas personas no captaron el punto. No es acerca de una criptomoneda particular subiendo mucho, mucho. Es acerca de una criptomoneda donde el 94% de las existencias son controladas por un muy pequeño grupo de personas que no tienen incentivo para mantenerlo. Y ahora que se han vuelto fabulosamente ricos, tiene la habilidad de verter y preguntar ¿Quién está comprando y por qué? No están comprando una visión, están comprando un meme y una creencia de que se volverán ricos de ese meme, que las cosas están creciendo al cielo. Cada vez que ves que eso ocurra, cuando la burja estalla, crea una cantidad catastrófica de daño de marca. Todas y cada una de las personas que pierde dinero de algo como esto tendrá una percepción negativa. No solo de dos, pero nuestra industria en su conjunto y algunos de ellos demandarán un reembolso o demandarán alguna forma de retribución por lo que ellos perciben ser un mal. Y si este es el caso de que unos pocos villaneros dentro de la habitación manipulan estos mercados para su ganancia personal o diversión, esto es lo que es requerido para pasar regulaciones peligrosas y daninas para nuestra industria en su conjunto. Y dado que esto es una prioridad comercial, es una prioridad regulatoria de la administración Biden, no es exactamente que tienen como que salir de su camino, simplemente obtienen una excusa convincente. Y este es el mismo grupo de gente que dijo no dejen que una crisis se desperdicie. El mismo grupo de gente que está perfectamente cómodo con un gran grado de control gubernamental y regulación sobre los mercados en general. Esos simplemente quienes son. Podrías estar de acuerdo con ello, en desacuerdo, pero fueron elegidos en el cargo y tienen un mandato para hacer estas cosas si lo desean. Así que si nuestra industria se comporta mal o se percibe que se comporta mal, vemos mucha gente no preocupándose mucho acerca de las consecuencias de lo que hacen, mucha gente que realmente no está bien informada, siendo lastimada, simplemente es una receta para el desastre. También pregúntate acerca del uso apropiado de una criptomoneda. Hace mucho tiempo cuando creé mi curso para Bitcoin, como aprendí a dejar de preocuparme y amar cripto, fui a grandes distancias para explicar cómo almacenar Bitcoin de manera segura vos mismo. Un respaldo, asegurarte que no estás confiando a un exchange porque en ese momento tenemos un montón de preocupaciones con Madgox y los que estamos dentro de la industria creíamos que eran insolventes y resultó que lo eran. La mayoría de las personas participando en estos picos lo están comprando y dejando en exchange, dejándolos en billeteras de nube, sus teléfonos celulares. Realmente no saben cómo utilizar cripto, qué hacer con cripto, solo están viendo como un instrumento para una vasta apreciación. Si ese es el caso, entonces, ¿qué pasa si una de estas entidades falla? Toda esta gente pierde su dinero y por supuesto van a culpar a cripto, no a ellos mismos por eso. Siempre me preocupa cuando un gran aumento de gente con expectativas no realistas, pensamiento irracional, sin conocimiento del dominio o deseo de adquirir conocimiento del dominio entra en nuestra industria y utiliza nuestras cosas. Esa gente probablemente tendrá un mal resultado. Y luego, debido a que tienen un mal resultado, la gente que busca poder puede utilizar eso como símbolo para ganar ese poder, control y supervisión. Y realmente nunca lo devuelven. Toma mucho tiempo deshacer regulación danina. Y en algunos casos nunca fuimos capaces de hacer eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos el acto patriota fue pasado justo después del 11 de septiembre, orientado como una colección temporal de medidas para asegurar que podíamos ganar la guerra contra el terrorismo. Veinte años más tarde, todas las cosas en el acto patriota no solo han sido preservadas, pero han sido reforzadas e institucionalizadas incluso después de la denuncia de irregularidades Snowen, mostrando cuán omnipresentes son las cosas. La regulación financiera no es diferente en ese sentido. En el minuto en que se construye una nueva agencia regulatoria, en el minuto en el que es creado un nuevo estándar, un cuerpo de leyes se forma alrededor, se forman grupos especiales de interés alrededor de ello. ¿Por qué es tan complicada la ley de impuestos? Porque hay miles de muy bien compensados abogados de impuestos y cada vez que intentas simplificar las leyes de impuestos, lo que inadvertidamente estás haciendo es poniéndolos al bloque HR y el resto de estos muchachos fuera de negocio. Así que hacen lobby en contra de modificaciones de leyes de impuestos. De manera similar, cuando la regulación se vuelve más onerosa y arcana, a los titulares les gusta porque ya saben cómo cumplir y previene que startups entren a su espacio. Así que de hecho crea una barrera regulatoria para entrar. Luego, los contadores y abogados de impuestos y esta otra gente lo ama porque pueden hacer millones, decenas de millones a cientos de millones de dólares, ayudando a los negocios a mantenerse en cumplimiento. Y a los gobiernos les gusta porque les gusta el poder, les gusta el control. Toda nuestra industria fue construida por alguien que le tenía miedo al gobierno. ¿Por qué? Porque se mantuvo anónimo. ¿Por qué? Porque mira todo lo que ocurrió antes de que venga Bitcoin. Mira el dólar Liberty. Mira todos estos otros intentos de crear monedas privadas. La gente que intentó crearlas fueron a la cárcel. Así que es un miedo legítimo. Es una preocupación legítima. Si la gente repetidamente, públicamente, te dice qué piensan y qué van a hacer, no le das municiones a menos que quieras. Así que simplemente entiendan eso y entiendan de dónde vengo yo. Dónde está la industria, lo que yo he visto siendo un líder de esta industria, lidiando con otros líderes en esta industria y expectativas no realistas. Lo que me pone más triste y porque digo que el trabajo de mi vida de alguna manera ha sido hasteado por algunos de estos eventos es que yo honestamente creo que las cosas que nosotros hacemos van a cambiar el mundo. Realmente lo creo. Simplemente tiene sentido decir que puedes construir tanto en el protocolo para proteger a la gente por sí misma de futuros problemas. El otro día tuve una reunión acerca de NFTs y muchos artistas se preocupan por una causa social. Podría ser agua limpia para África, podría ser educación igualitaria en tecnología para mujeres, cualquiera sea esa causa particular. Imagina que cuando vendes tu arte cada vez que el arte es vendida por el resto del tiempo 10% de esa transacción es donada a la causa que le importa al artista. Imagina eso. Imagina que cada vez que se vende una pintura a Da Vinci hubiera habido una fundación a la que le importe Da Vinci, una causa que le importe a Da Vinci. Quizás fueran los derechos gays, quizás fuera racionalismo, lo que sea. Ese dinero se diría donado. Imaginen lo que eso haría. Los sistemas que estamos construyendo por primera vez en la historia de la humanidad donde esa copia dejó regalías hacia un bien social podría ser preservada. Y eso es solo un martes para nosotros. Es un contrato inteligente, simplemente está construido dentro del protocolo. La misma cosa que podría permitir automatización de cumplimiento de impuestos podría ser lo mismo para regalías, el mercado secundario. Hay un billón de otros usos y utilidades con un protocolo universal. Esto verdaderamente es la célula madre financiera. En su lugar estamos hablando de un Shiva Inu, acerca de cuando la luna. En su lugar estamos hablando de cuando nos volveremos todos ricos, cuando Lambo, cuando esto, cuando lo otro. ese es el diálogo en este momento, esa es la creencia en este momento. Lambo está arriba de un 117% respecto al año pasado, porque en nombre de Dios querrías ir a través de una gran cantidad de dólares. No va a estar mucho más tiempo alrededor si continuamos gastando de esta manera. Mira a Europa con las tasas de interés negativo, el sistema financiero mundial se está cayendo a pedazos, cada democracia principal está cargada con gigantescas cantidades de deuda. En algunos casos, más del 200% de su PBI. Lo siento, el sistema financiero mundial está enfermo. Si fuera un humano sería cáncer y podría ser terminal, podría ser tratable. No sabemos. Y nadie es honesto, nadie quiere admitir que no es una buena política, que cada vez que quieres algo no tienes que tomar decisiones difíciles. En su lugar, simplemente imprimes dinero del fino a aire, pero igualmente la inflación no existe. Y eso lleva al comportamiento de la gente. Así que la avaricia a corto plazo en el lado del gobierno y la avaricia a corto plazo en nuestro ecosistema desafortunadamente crea una realidad que cuando miramos los casos de uso y utilidad reales de estos sistemas, mercados realmente justos, mercados realmente transparentes, contratos que no pueden mentir, contratos que te dan una garantía de que eres tratado de manera justa, sin importar tu apellido, el país en que hayas nacido. Todo eso pasa a segundo plano, a donde te gustaría ir como industria. Es por eso que tomo estas cosas tan en serio y es por eso que a veces tengo tanto lamento acerca de lo que ocurre. así que mi creencia la revolución está viniendo, es mi creencia que va a haber este año, es mi creencia que va a ser una gran discusión y que la industria en su conjunto con suerte se unirá y se involucrará en este tipo de cosas. Creo que encontraremos una manera de resolverlo como siempre lo hacemos. No creo que ninguna regulación de USA en última instancia matara a las criptomonedas. Creo que las criptomonedas están aquí para quedarse y creo que en última instancia las criptomonedas serán exitosas. Lo único que creo que hará la mala regulación es dañar a mi país, dañar nuestra economía y no dañar a cripto en largo plazo. También creo que algunos de los comportamientos que estamos viendo en los NFTs, en el espacio DeFi y algo de la infraestructura es contraproductivo para la habilidad de la industria de entregar sus promesas. Y creo que hay algunos malos actores en esta industria. Así que la gente piensa que yo soy mal actor. Nunca explican exactamente por qué o correlacionan el por qué con lo que realmente haya hecho y los logros que tengo. Pero ciertamente lo creen y llamo la atención de algunas de las personas que creo que se están comportando mal, incluso si es contraproductivo desde un punto de vista comercial. No gano nada llamando la atención a Elon Musk, más que limitar mi habilidad de trabajar con su imperio de negocios. Pero igualmente creo que es mal comportamiento. en el mejor de los casos se trata de pescar gente para hacer algo que es financieramente irresponsable. En el peor de los casos cínicos podría de hecho estar tomando su dinero. En cualquiera de los casos es despreciable. Y de nuevo no gano nada llamando la atención y nadie en esta industria parece tener el coraje para hacer eso. Pero tengo que seguir mi conciencia en ese sentido. Así que hasta la próxima gracias a todos por escuchar pronto hablaré con ustedes muchachos.